Después de literalmente darle la vuelta al mundo con su escandaloso video íntimo, a Gabriel Soto no le quedó de otra más que pedirle matrimonio a su novia Irina Baeva. Varios medios de comunicación aseguran que de hecho Gabriel sí le fue infiel a Irina mientras ella estaba en Nueva York, como al final se terminó dando a conocer este material. El actor para lavar un poquito la ropa sucia quiso remendar el asunto. Así que próximamente habrá bodorrio. Pero la cosa no está sencilla, ya que el actor todavía tiene que anular su matrimonio con su exesposa Geraldine Bazán. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Hace unos meses la modelo rusa Irina Baeva viajó a la ciudad de Nueva York, disque para aprender inglés tantito, además de que también presumió tomar algunas clases de actuación y salir a hacer ejercicio al preciosísimo Central Park. Todo este viaje por supuesto lo pagó Gabriel Soto, por lo que varios medios de comunicación aseguran que este fue el momento perfecto para que el actor le fuera infiel a la rusa, ya que todo el mundo nos dimos cuenta. Gabriel le tuvo que pedir matrimonio a Irina y ella nos lo quiso presumir en redes sociales, dándonos a conocer que ella también sabe muy bien inglés, ya que en la descripción de la fotografía ella escribió I say yes, que quiere decir dije que sí. Hace unas cuantas semanas Gabriel Soto juraba y perjuraba que él no tenía deseos de volverse a casar, asegurando que él e Irina Baeva ya estaban comprometidos pero de corazón, un sentimiento que por supuesto tenía más validez que un documento cualquiera. Tras esas declaraciones y después del escandalazo de su video íntimo, nuevamente podemos ver que Gabriel Soto está comprometido, pero si tú llegaste a pensar que con el aislamiento Irina Baeva se tomaría las cosas con calma, déjame decirte que no, ella está apurada y quiere que las cosas se hagan ahorita y bien. La boda ya está en preparativos, la pareja vendió los detalles de su compromiso a una revista, donde pudimos ver imágenes de cómo fue ese especial momento, dando a conocer que fue desde el mes de octubre del 2020 que Gabriel le pidió que se casaran. Otra revista de circulación nacional ya había dado a conocer que ellos ya estaban comprometidos, porque pues según esto Irina Baeva le dijo que si no se casaban, ahí quedaba la relación. Ahora el actor deberá esforzarse demasiado para mejorar la boda con Irina Baeva, comparándola por supuesto con su matrimonio con Geraldine Bazin. Según los expertos, cuando ellos contrajeron nupcias, la boda fue literalmente como un cuento de hadas, todo era perfecto, es más, hasta las hijas de los actores tuvieron una increíble participación para hacer de este día inolvidable. Ahora ponte a pensar, es casi imposible que Geraldine Bazin le preste a Irina Baeva a sus hijas para que formen parte de este compromiso. Obviamente las van a invitar a la celebración, pero todavía están muy pequeñas para comprender qué es lo que realmente está pasando. Su papá se va a casar con el cuerno, la culpable de que terminara su relación con su mamá. Pero bueno, al final de cuentas, hasta la fecha todavía siguen siendo especulaciones, y hay personas que aseguran que en realidad Irina Baeva nunca fue la tercera en discordia. ¿Tú qué opinas al respecto? Dímelo mientras aquí abajito. Después de nueve años de vivir juntos, Gabriel Soto y Geraldine Bazin se casaron, bajo un ritual mixteco, un compromiso que ahora Gabriel Soto tiene que buscar desautorizar. Después de dar a conocer públicamente su compromiso, Gabriel Soto tuvo una pequeña entrevista con el programa Hoy, en el cual daba a conocer que estaba sumamente feliz, enamorado con una relación cada día más sólida. Con sus propias palabras, Gabriel Soto aseguró, Sí, la verdad que te digo, estoy más enamorado que nunca, estoy feliz de la vida. Y bueno, creo que un poco esto del aislamiento te hace valorar desde otra perspectiva la vida. Hay que vivirla y ser felices, aprovechar el momento. Cuando se le preguntó al actor cómo fue que Irina Baeva reaccionó al pedirle matrimonio, a través de las cámaras y micrófonos de Televisa él mencionó, Fue increíble porque fue el día de su cumpleaños. Estábamos grabando la telenovela de ¿Te acuerdas de mí? Yo le dije quiero hacerte una cena especial. Ella pensaba que por el tema de su cumpleaños era la cena. No porque le iba a dar un anillo. Así que reaccionó, pues bien bonito, lloramos. Una de las cosas más interesantes es cuando se le preguntó a Gabriel Soto, acerca de los planes que tienen para la boda. Él dijo que están en pláticas, pero una de las cosas más difíciles, es que Gabriel Soto tiene que hablar con los papás de Irina Baeva, los cuales déjame te platico son súper tradicionalistas. Ellos llevan varias décadas casados, son súper unidos y pues Gabriel Soto digamos que no es el modelo perfecto. Para finalizar, él también aseguró que tendría que hablar con toda la familia, primero y antes que nada con sus hijas. ¿Qué acaso no les ha dicho? Mientras más noticias van saliendo acerca de esta situación aquí en el Muro de la Fama, a mí lo que me interesa saber es tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, no te olvides de checar este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.